Buenas noches, doctora Toribio está presente. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, doctora. Estamos muy felices de que usted está aquí con nosotros. Quisiéramos darle una pequeña introducción. Claro que sí. Y es que, en primer lugar, buenas noches a todos. Es un honor recibir en el día de hoy a la doctora Indira Toribio, cirujana bucomastrofacial, profesora del Hospital Docente Unitario, doctora Díaz-Durgo de Reina, traducido en ritmo de cirugía facial, en el Hospital Ángeles Puebla, en el psicólogo. Actualmente, en el curso de grado y posgrado de la Bucamama. Gracias por estar aquí. Esperamos que puedan disfrutar y obtener a todos ustedes el conocimiento del manejo diagnóstico del trauma. Si tienen alguna pregunta, pueden ir dejándolas en el chat para que sean respondidas en el transcurso de la audiencia o al final de la misma. Sin más preámbulos, podemos descacharla. Le cedo las palabras, doctora. Ok, muy buenas noches a todos. En verdad es un gran placer poder compartir con ustedes mi pasión, mi gran pasión, que es la cirugía maxilofacial. Ahí les estoy compartiendo las pantallas, me dicen si se ven. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, muy bien. Y me encanta que ustedes sean un grupo interesado en justamente en todo lo que es el manejo en la emergencia. Porque tarde o temprano cualquier conocimiento que ustedes adquieran, sea en esta conferencia o en otras, le va a cambiar la vida a un paciente. Como les decía, o como me presento su estimada, yo soy egresada de la Pontificia de la Universidad Católica Madre Maestra. Hice mi residencia en el Darío Contreras y tuve la oportunidad de hacer una subespecialidad en el Hospital Ángeles en Puebla, en Rhinología y Cirugía Facial. ¿Cuál es la importancia de tener un buen manejo en cuanto al trauma facial? Les recuerdo que la cara es la carta de presentación del cuerpo. Usted puede tener cualquier cosa dentro de su cuerpo y cubrirlo con la ropa, mientras que la cara no se puede cubrir. Por ende, es aquí la importancia de que ustedes deben tener, por lo menos los principios básicos con relación al tratamiento y a los protocolos para tratar el trauma facial. Porque eso va a definir un antes y un después en la vida de su paciente. Cuando hablamos de la cara, hablamos de autoestima, hablamos de lo que la persona se identifica. La persona no se identifica con un brazo, no se identifica con una pierna, pero la cara es esencial. Entonces, espero que les sea de muchísimo provecho y que puedan sacarle mucho partido. Y que en algún momento de sus vidas puedan darle uso a los conocimientos que adquiriremos esta noche. A modo de introducción, tengo que empezar con esta frase que engloba todo lo que es el manejo vía del médico del trauma facial. Todo el profesional que se enfrenta al paciente politraumatizado debe tener los conocimientos necesarios de la evaluación clínica, la capacidad de solicitar e interpretar estudios de imágenes, el manejo inicial de las lesiones que amenazan la vida y poder efectuar una adecuada priorización en la resolución del trauma facial. En el contexto de la presencia de lesiones de otros sistemas y órganos, casi siempre el trauma facial está asociado a otro tipo de lesiones que son un poquito más problemáticas, como son el trauma cranioencefálico o algún otro tipo de estigma en el cuerpo, como es la parte traumatológica ya del cuerpo. Casi siempre viene asociado ambas cosas. Entonces, tenemos que tener en conglomerado un conjunto de conocimientos para poder tratarlo. No es simplemente englobarnos en la cara, englobarnos en la boca, sino ver el paciente de manera integral y como un todo. Para los que estén un poco, sean un poco sensibles, es importante saber que como es trauma facial, hay muchas imágenes con un alto impacto visual. Entonces, ustedes se acomodan, cualquier cosa, cierran los ojos, va a la pantalla, pero es necesario, ¿verdad? Pero no podemos hablar de trauma sin hablar un poquito de maxilofacial. A mí me encanta la historia y es súper apasionante conocer cómo han ido evolucionando las cosas, cómo llegamos hasta este punto. Y evidentemente, las guerras siempre son propulsoras de nuevos inventos, de nuevos avances en la ciencia. Y en la medicina no se queda atrás. La parte de la cirugía facial se desarrolla muchísimo dentro de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los pacientes mutilados, quemados, los médicos se ven en la necesidad de buscar una solución. Entonces, ahí entran, comienza a darse, a crecer lo que es la parte reconstructiva, lo que es cirugía plástica, y el trabajo del análisis facial y su reconstrucción. Pero, fue Simón Hullinger, un médico, un médico estadounidense, o sea, la cirugía maxilofacial, nació en Estados Unidos. Él era médico, estudió medicina porque de pequeñito tuvo múltiples quemaduras, duró mucho tiempo siendo atendido por galenos, y él se inspiró en estudiar medicina. ¿Qué pasa? La odontología, la parte dental de la cirugía oral, lo hacían los barberos en aquellos tiempos. Una gente iba a la barbería, péleme y hágame mi cirugía, sáqueme esta muela. Entonces, él se vio interesado en esa parte, y comenzó a desarrollar lo que era la cirugía de cabeza y cuello, y la cirugía oral. Sus colegas lo veían como que, ay, este tipo, como que de verdad, o sea, tú te estás dedicando a eso, tú siendo médico, con el prestigio que tú tienes de ser médico, y tú estás sacando muela como un cirujano barbero. Entonces, él no le importó eso, y siguió desarrollando, y él hizo cirugías de labio y palada hendido, hizo cirugías de expansión ósea, o sea, hizo muchísimas cosas, y se convirtió en el padre y el fundador de la cirugía maxilofacial. Luego, posteriormente, se formó en, no había escuelas de odontología, sino que hizo como una formación integral, y se creó lo que es la cirugía maxilofacial. Es súper interesante cómo una persona simplemente no se conforma con lo mismo. Ustedes saben que hay un dilema entre la parte de maxilofacial, que sí médicos, que sí odontólogos, y en verdad, es la unión perfecta entre ambas carreras, y así debe ser considerado. Entonces, ya entrando de lleno en lo que es el trauma facial, las situaciones que pueden comprometer la vida de un paciente con trauma facial, son la obstrucción de la vía aérea, evidentemente, por la zona, la boca, la nariz, o sea, la misma tráquea, todos están en la misma región, entre cabeza y cuello. La hemorragia mayor, hay grandes vasos en la región cervical y en la región facial, que pueden verse afectadas y provocar el desangramiento del paciente, el síndrome aspirativo, súper importante. También, el paciente con trauma facial muy fácilmente, sobre todo cuando son traumas muy grandes, puede sufrir broncoaspiración de sus mismas secreciones, o de su, de la sangre que va hacia atrás, y lesión de la columna cervical. También, algunas lesiones asociadas, como las intracanianas, como habíamos conversado anteriormente, cuando hablamos de un trauma cranioencefálico. Esas son las situaciones que debemos revelar en primera instancia, de tener que resolver antes de tratar a un paciente con trauma facial. Las causas o la etiología del trauma facial, evidentemente, son accidentes de tráfico, deportivos o laborales, agresiones y caídas casuales. Normalmente, en nuestro país, por la idiosincrasia, y la, el dominicano tiene esa forma de ser tan original, pues existe el número uno, para nosotros es el trauma por accidente en vehículo de motor, tipo motocicleta. Normalmente, por la falta de prevención, la falta de educación vial y demás. Y en segundo lugar, serían las agresiones. En los niños, bueno, hablando ya un poco de epidemiología, es mucho más frecuente en los hombres. Los hombres son súper más agresivos, están más expuestos. En los niños, el trauma más frecuente son producto de caídas. Y en los adultos, por accidente de tránsito. Este estudio, es el estudio epidemiológico más cercano en fecha. Fue realizado en el 2017, por una estudiante de odontología de su universidad. Me pareció muy interesante, espero que ella lo publique en algún momento, porque es la base epidemiológica más reciente en nuestro país, sobre la epidemiología del trauma facial. Entonces, ella fue al hospital Pino de San Cristóbal, donde de 110 pacientes que llegaron por emergencia, tomaron la etiología, algunos en un 85% fueron por accidente de tránsito, en un 11% por agresiones interpersonales, otros de accidentes de peatón y caídas. Entre ellos, en su conclusión, hablaron de que la mayor prevalencia fue el accidente de motocicleta. El tercio medio, digas, de fracturas nasales, de malar, de arco cigomático, es el más afectado en esos traumas. Y el sexo masculino, en edades jóvenes, entre 20 y 29 años, fue el más también afectado. Y que todo, que casi la mayoría, estamos hablando de un 93%, de un 100%, un 93.1% es mucho, que todo esto es paciente ninguno hacia uso del casco protector. Hablándonos de que realmente la educación vial en nuestro país es muy pobre. Y que la mayoría de los traumas requerieron tratamiento quirúrgico. Y aquí la importancia de cuando ustedes realicen sus tesis, sus investigaciones de pregrado, tengan algún valor y aporten algo a lo que es nuestro país. No sea simplemente una tesis por hacerla, sino que puedan aportar. Y no solamente eso, ahora tenemos la tendencia de TikTok, donde encontramos muchísimos retos, muchísimas cosas, la gente se vuelve loca y, bueno, pues se caen también. Hasta el reto de las cajas, que la gente se cae. Entonces, TikTok también puede ser una causa para el trauma facial. El triaje. Aquí no tengo que hablar mucho porque ustedes son un grupo que se encarga básicamente del manejo de emergencias. Es súper necesario, como en cualquier otra emergencia, la valoración del ABC. Lo voy a simplemente mencionar. El A de la vía aérea, descartar las lesiones de columna cervical. La B habla de la ventilación. La C, la circulación y el control de hemorragias. D es la valoración neurológica, escala de Glasgow y demás, que nunca debe de faltar con respecto al trauma facial. Y la L, exposición de todo el cuerpo y exploración sistemática y rigurosa de las extremidades. Ahora bien, esta valoración minuciosa, siempre, siempre deben de indagar un poquito cómo pasó, dónde pasó, en qué usted andaba, quiénes están involucrados, con qué fue, en qué piso cayó. Porque a veces, lo que uno sospecha que es una cosa, simplemente, o sea, simple vista, es totalmente otra cosa. Como en el caso de esta mano, que realmente es un camuflaje. ¿Ok? Y en la evaluación, siempre debe de ser de una manera esquemática y rigurosa, o sea, y organizada. No debemos de volarnos ningún paso y tiene tres, consta de tres a cápites. El número uno es la inspección, donde vamos a revisar la presencia de heridas, ver, básicamente vamos a buscar todos los signos clínicos y signos patognomónicos de cualquier tipo o de patología. En la palpación, va de manera esquematizada también, siempre, de cefálico a caudal, palpando en la cara, no debemos de tener miedo de absolutamente nada. Tenemos que meter mano y presionar con fuerza. Tenemos la ventaja de que todos los huesos de la cara están de manera superficial y nos permiten sentir de manera fácil. Tenemos la desventaja de que el trauma facial provoca un edema de manera inmediata y tal vez nos puede dificultar lo que es nuestro diagnóstico final. Ahora bien, el examen intraoral, hay que en lo médico decimos, bueno, miren a tú la boca del ejito, no sé cuántos dientes son, entonces es súper importante. Recuerden que la boca y la oclusión básicamente es la zapata de la cara, o sea, tenemos lo que es la mandíbula, que es un hueso que está totalmente exento, o sea, está totalmente fuera de la cara, y tenemos lo que es el cráneo. Entonces, la mandíbula es el único hueso impar en la cara, al articularse, lo hace por medio de la oclusión. Y si la oclusión no está bien, pues nada va a estar bien. Y es aquí la importancia del manejo de lo que es la cavidad oral. Bien. Ahora bien, las principales proyecciones que siempre debemos tener en cuenta en cirugía maxilofacial, entonces dirán, bueno, yo conozco la P, la lateral y ya, y la tomografía, pero hay muchísimas más opciones cuando estamos en un hospital donde tal vez no tenemos tomografía, pero podemos rejugar siempre y cuando tengamos el conocimiento de que esas proyecciones existen. Y que tengamos la sospecha de algún tipo de fractura, que por eso, poco a poco vamos a ir aprendiendo lo que son los signos patoclomónicos de cada uno de ellos. Lo que es el gol estándar, básicamente la estrella de nosotros, es la TAC, sobre todo una tomografía con reconstrucción 3D, porque eso nos va a permitir ver a detalle dónde hay fracturas, cómo están exactamente esas fracturas. Al final, la cara es como un rompecabezas. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es como armar un rompecabezas, siempre. Ahora bien, si yo no tengo una tomografía y no tengo ese recurso, yo sospecho, por ejemplo, de una fractura en la mandíbula, entonces yo me voy por la línea de una radiografía panorámica, ¿ok? Y ahí puedo ver diferentes trazos de mi mandíbula, de mi cóndilo, igual del maxilar superior. Si yo sospecho de una fractura del malar, entonces yo me voy con una proyección de Waters. Waters me permite ver los senos paranasales y me permite ver esos rebordes orbitarios de manera muy, muy sencilla, ¿ok? Si yo sospecho una fractura de nariz o de rama o de ángulo mandibular, yo indicaría una lateral de cráneo, ¿ok? De manera esquemática. Y hay una radiografía que no la tengo aquí, pero más adelante sí la tengo, que es una radiografía de hueso propio nasal, que es como un acercamiento de esa imagen de la lateral de cráneo aquí a ver los huesitos propios. Una fractura del frontal la puedo ver por medio de una P, igual que una fractura mandibular. Y esta es una radiografía o proyección de Hirst, que es una imagen para ver los arcos. Miren aquí, como voy, aquí puedo observar todos los arcos, el arco cigomático y si este está fracturado. Bien. Entramos de lleno. Heridas. Todos sabemos que son soluciones de continuidad abiertas o visibles de los tejidos. Ahora bien, cómo manejarlos en la cara. Por ejemplo, tenemos que tener pendiente siempre la profundidad, la extensión, qué tipo de tejido abarcas. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, esa señora recibió un machetazo, como digo yo, un machetazo anatómico, y realmente podemos ver que pudo afectar la vía aérea superior. Entonces, el manejo primario de esta paciente, el médico de emergencia lo hizo súper bien, porque desde que llegó su paciente, simplemente empaquetó mucha gasa y mantuvo contenida la hemorragia. Le dio posición al paciente para evitar que se ahogue, que ese sangrado nasal, evidentemente, pasara la vía posterior y provocara una broncoaspiración. Y ya posteriormente, entonces, en quirófano tuvimos la oportunidad de reducir las fracturas provocadas, ver los daños a los tejidos duros, tejidos blandos, y llevarlo a posición y posteriormente la pacientita quedó así. Bien. Pero, esta es básicamente la receta de cocina, como digo yo, nada tiene una receta, en medicina 2 más 2 no son 4, evidentemente, pero, por lo menos uno diga, bueno, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo básico que tengo que saber? Número 1, control la hemorragia, siempre. Luego viene la sal, que es el lavado profuso y abundante, siempre y cuando el lavado no estimule más el sangrado, extracción de cuerpos extraños, igual siempre y cuando esa extracción de cuerpos extraños no vaya a provocar una lesión mayor, puntos de aproximación, en caso de que el paciente se deba de trasladar o esperar mucho tiempo, y la colocación del vendaje. Esta es la receta básica para el manejo de heridas en la región facial, que usted, en ese momento, no puede lograr una solución. ¿Ok? Como les dije, la cara es un, literal, un rompecabezas, donde las heridas tienen que buscar su extremo A con su extremo B, para que quede totalmente simétrico y quede de la mejor manera. Existen otras consideraciones, como son la dirección de los músculos faciales y las líneas del ángel. ¿Qué son las líneas del ángel? Me imagino que lo han escuchado mucho. Básicamente, son la disposición de las líneas de expresión, que van también definidas, perpendiculares a la función muscular. Entonces, es importante la dirección de los músculos, porque, por ejemplo, si yo tengo, no sé si ven mi cursor, si yo tengo aquí el elevador de la comisura labial y yo suturo ese músculo al revés, o tengo el orbicular y yo le doy unos puntos así, eso va a provocar un cambio en la mecánica, en la función muscular de mi paciente. Entonces, no va a quedar bien. Igual, si las líneas, si yo me guío por las líneas del ángel y esta línea que está en esta disposición, o por ejemplo, en esta disposición, me habla de qué tan favorable es esa cicatrización, qué tan bonita puede quedar esa herida. Si va, con respeto, va igual paralela a esas líneas, esa herida va a quedar bien, pero si va contraria, por ejemplo, es muy probable que queden estigmas para el futuro. Las heridas sin la cavidad oral, súper importante saber que la cavidad oral es la cavidad, es la más contaminada de todo el cuerpo, por ello, deben de tener una resolución inmediata y con un profuso lavado y una buena antibioterapia posterior. que es importante tener conocimiento en que hay diferentes puntos de la boca donde hay hay un plano muscular con que debemos tener conocimiento con que dar los planos musculares, el anticril, algún hilo reabsorbible y en la parte de la boca recuerden que en los labios tienen otro tipo de funciones, no solamente pintarse los labios, no solamente hablar, o sea, los labios sirven para la afonación, los labios sirven para la deglución, los labios tienen muchas funciones importantes y por ende la sutura ideal es aquella que va a respetar todo el borde vermellón y se va a reproducir de mejor manera la anatomía natural del labio. Ok, tratando de evitar se, bueno, hay casos que es imposible mantener todo el tejido porque se ha perdido pero tratando de que por lo menos exista una oclusión en lo que es ambos labios para que el paciente pueda hacer sus funciones de manera natural. Esta herida es súper común en los niños, los lápices, el paladar, tener en cuenta que para suturar esas heridas en paladar blando siempre y cuando no estén muy atrás en morofarí, a menos que ahí van a necesitar de un quirófano ni de un otorino o de un maxilofacial, deben de retraer la lengua hacia adelante para poder suturarla. Ok, porque son usualmente muy posteriores y muy incómodas. Sus lápices son peligrosísimos. Hay otro tipo de heridas como la de este torero que en el 2014 sufrió una cornada, literalmente el toro entró por lo que es la base de la región submandibular y penetró por piso de boca. Gracias a Dios no tuvo ningún tipo de lesión importante. Recuerden que aquí tenemos una capa muscular, las glándulas submandibulares, luego sacaron el cuerno, cortaron la hemorragia, suturaron y bien gracias y el torero está vivo y coleando. Pero tremenda, tremendo trauma. Las heridas por proyectil de arma de fuego es súper importante conocer su trayecto, conocer con qué tipo de arma se realizó el trauma porque esto no va a hablar de qué tipo de lesión puede tener el paciente. Siempre las heridas por proyectil de arma de fuego se busca extraer el cuerpo extraño que es la bala en su caso o los perdigones como en este caso y lo que se recomienda es un lavado profuso, suturas y también la medicación posquirúrgica. En el caso como en este que hubo una fractura miren que aquí se provocó una fractura mandibular pues evidentemente la reducción quirúrgica de ella pero el manejo por emergencia básicamente es la ferulización de esa mandíbula llevarla a su posición por medio de ligaduras que luego lo vamos a ver el lavado puntos por puntos de aproximación y luego la resolución quirúrgica. En este caso la eliminación de perdigones lavado profuso y sutura a las heridas que ameriten. y este caso como digo yo la hierba mala nunca le pasan cosas muy extravagantes son muy cheposos miren como esta herida como esa bala entró por esa cara lateral del cervical o sea literalmente es la persona más afortunada del mundo porque la carotida externa todo todo pasó por ahí y no las tocó miren como solamente entró y provocó una fractura en la mandíbula o sea eso es lo que yo llamo tener mucha suerte en la vida básicamente lo que le corresponde a él y entró y salió la bala lo que le corresponde a él es un lavado y la reducción de esa fractura quirúrgica y espera de que baje el edema las heridas descarradas esas heridas que se producen por un mecanismo en donde la fuerza de atracción vence la elasticidad y la resistencia de la piel tienen muchos bordes irregulares afectuosos y cianóticos y normalmente tienen pérdida de sustancia son súper incómodas de suturar y lo importante en este caso es eliminar toda la contaminación usualmente ocurren por el paso en el pavimento cuando se deslizan en el pavimento y hay muchas piedras y demás lo importante aquí es eliminar todo el tejido necrótico tratar de aproximar lo más posible todos los bordes que queden limpios y mantener la herida bien higienizada y humectada normalmente nunca quedan muy bien pero por lo menos hay un cierre también por segunda intención las heridas abrasivas básicamente este tipo de heridas igual que las anfractuosas las que vimos anteriormente tienen la peculiaridad de que al hacer arrastrarse el paciente por el pavimento o por una zona donde se crea mucha fricción donde hay mucha fricción literalmente se produce una quemadura entonces estas heridas se van a tratar como quemaduras básicamente donde se debe de lavar de hacer una curación plana dígase eliminar todo el tejido necrótico se maneja como heridas húmedas o sea literalmente como una quemadura colocación de apósitos que van a permitir la repitilización espontánea y el manejo la cicatrización por segunda intención ok normalmente se toman hasta 6 meses para lograr todo la recuperación del tejido y posteriormente se planifican colgajos para cerrar las regiones como esta que en la región frontal quedó o sea el hueso frontal quedó totalmente expuesto en caso de no lograrse una cicatrización por segunda intención o sea la granulación de todo el tejido las mordeduras son las heridas más contaminadas que existen es importante en su manejo siempre tener la disposición de un antigrábico para la colocación de la de la vacuna lavar bien cortar los bordes que consideremos que no no vayan que estén un poquito necróticos y que no vayan a pegar y tener en cuenta que estas heridas con mucha facilidad se infectan ok entonces hay que darle seguimiento de cerca al paciente o sea literalmente un seguimiento diario para que para que evitar que se complique porque tejido que se infecta tejido que se retrae que se pierde que se va y en la cara eso cuando pasa eso es muy traumático y es muy estigmatizante para el paciente las heridas en el pabellero auricular está como última en el manejo de heridas es súper importante tener en cuenta lo que es el que tenemos que cuidar lo que es el conducto auricular evidentemente y que la oreja tiene una particularidad que es tiene un cartílago y ese cartílago tiene una vascularización que muy fácil se pierde entonces cuando tenemos este tipo de heridas hay que valorar bien la factibilidad de esa vascularización muchas veces ustedes ven esta oreja aquí muy bonita bueno quedó bien bonita la volvieron a hacer o sea pero a veces así lo dejamos y esta oreja se pone negra enterita y se pierde se necrosa ¿por qué? porque ese cartílago necesita mucha vascularización y heridas que son muy anfractuosas no permiten que eso se desarrolle o que se o que se básicamente una buena cicatrización pero lo importante aquí siempre es la protección del conducto auricular bien del oído y entramos de lleno en lo que es infracturas bien lo más importante quiero que ustedes se lleven es que cada una de las fracturas tienen unos signos patognomónicos si usted supo reconocer esos signos patognomónicos entonces usted lleva la ventaja porque usted va a saber qué imagen indicar va a saber cómo manejar el paciente y va a saber qué pudiese ser y cuál complicación pudiese ocurrir en base a esa fractura ¿ok? entonces en sentido general todas las las fracturas faciales pueden producir dolor inflamación o edema hemorragias epistaxis o sangrado nasal incapacidad masticatoria parestesia deformidad ósea e incapacidad funcional estamos hablando de incapacidad funcional dígase de de comermos respirar de abrir los ojos o sea son funciones vitales es muy normal en los niños encontrar algún tipo de la primera factura que le encontrar la primera factura que le voy a presentar que por este tipo de caída o sea los niños siempre andan jugando y andan cayéndose y cayéndose de boca entonces al final podemos encontrar que son los primeros en tener fracturas dentorbiolares ¿ok? ¿qué son las fracturas dentorbiolares? bueno una solución de continuidad del bloque óseo que incluye los tiendes o sea todo el alveolo ya sea en el maxilar o la mandíbula son fracturas un poco incómodas de reducir pero su manejo primario lleva la colocación de esa fractura a su mismo lugar en el manejo de la emergencia dígase ustedes mismos con una gasa colocan agarran el fragmento óseo y lo llevan una suposición claro con prueba anestesia claro que sí los traumatismos dentorbiolares tienen diferentes facetas o sea pueden ser diferentes formas hay algunas que son sin desplazamiento como son las confusiones cuando el diente se entra las pulsaciones o sea cuando se floja un poquito y los desplazamientos que son pulsaciones intrusivas como la primera aquí que es una pulsación intrusiva las pulsaciones extrusivas el diente se sale o los dientes se salen como este laterales el diente se dobla o abulsión que es la salida total del diente de su alveolo que es el hoyito que contiene el diente qué hacer cuando tenemos un accidente en casa esta es la información que toda madre toda tía toda abuela toda persona que tenga un niño en su casa debe de saber porque va a definir que el niño tenga la posibilidad de tener su diente cuando ocurre una abulsión de tener su diente en la boca o perderlo para siempre se cayó el muchacho lo primero es se le salió un diente tengo que buscar mi diente busco mi diente encontré mi diente no lo sostengo nunca por la raíz la raíz dental tiene unas fibritas que se llama ligamento periodontal y es lo que permite unir el diente a el hueso son unas fibritas y eso debe permanecer intacto por eso el diente siempre se debe agarrar por la corona que es la parte la corona siempre va a ser la parte visible de los dientes y las raíces evidentemente lo que está dentro del hueso por si no tienen conocimiento entonces la agarra por la la corona si está sucio tiene arena o algo usted lo va a lavar ¿cómo? con agua fría ¿verdad? pero nunca el diente se va a cepillar de que le voy a pasar un brillo para que piense ¿por qué no? porque se va a perder las fibras periodontales o sea después ¿cómo se va a pegar? de manera natural entonces simplemente se enjuaga con agua fría y se coloca el diente o en leche o en una solución fisiológica hasta que usted pueda llegar a la emergencia donde se le va a reponer y colocar en su alveolo la pieza dental esto es básico eso lo deberían de conocer de verdad todas las mares los pillos los primos o sea toda la persona a nivel general porque le puede salvar un diente y un diente perdido a tempranedad es un problema muy grande para un paciente ¿por qué? los dientes son mantenedores de espacios naturales los dientes son propulsores de crecimiento óseos entonces tienen una importancia aparte de la estética de la afonación muy importante o sea tienen una importancia de alta relevancia para perder la tempranedad ¿cómo se tratan las abulsiones? bueno evidentemente antivioterapia una ferulización de la pieza ya sea con férula resina que es una ferulización blanda o ligaduras interdentarias una ferulización rígida como los arcos de Erich en caso de tener una fractura adentralveolar ligada eso es una férula de resina se coloca normalmente dentro de una consulta odontológica a menos que un te vaya al daría en el daría se la ponen en la misma emergencia esto se coloca como si fuera literalmente un empaste se le coloca duran dos semanas y posteriormente a las dos semanas el paciente se le retira y se le hacen otras evaluaciones odontológicas como son por un endodoncista o un especialista en ductos en el nervio del diente para ver la vitalidad de estas piezas porque diente que se sale diente que pierde la irrigación diente que pierde lo que es la inervación y todo entonces se muere se pone negro siempre tener pendiente la anatomía natural si los dientes anteriormente tenían una mala ubicación hay que ponerlo a sí mismo posteriormente tratamiento ortodoncia vamos con mi factura favorita la de la nariz normalmente también los deportes son la primera causa las fracturas nasales la nariz es lo más prominente de la cara y evidentemente por ende se fractura mucho entonces como es el manejo de una fractura nasal recuerdan que les hablé ahorita sobre lo que es la imagen de una radiografía de huesos propios nasales bueno pues evidentemente así se ve miren como se ve una fractura nasal el hueso propio nasal es literalmente una laminita una laminita que se fractura con mucha facilidad así se ve radiográficamente y ya todo esto que se ve transparente aquí hay está el séptum este es el bómer ¿verdad? este es el bómer este es el etmoides ok entonces son de las más frecuentes 50% y los signos clínicos básicos de una fractura nasal los debe sangrado nasal unio o bilateral obstrucción nasal presencia de coágulos inflamación o edema sobre todo periorbitarios y asimetrías como esta no a ver aquí edema parpebral ya lo había mencionado equímesis periorbitaria dígase los moretones alrededor de los ojos hemorraja subconjuntival que aquí lo vemos el hundimiento de los huesos propios desviación del dorso a la punta y crepitación la nariz o nariz que crack crack literal así se ve una fractura nasal cuando es unilateral hay diferentes tipos y esto que ustedes ven aquí se llama sin es como un signo en silla de montar literalmente nariz en silla de montar miren ¿por qué? porque parece una silla de montar de un caballo aquí podemos ponerla si ponemos un dibujito de una silla de montar es igualito y esto es un signo patognomónico de la fractura nasal entonces ¿qué debemos de asegurar cuando existe trauma nasal? número uno la ventilación pulmonar recuerden que la nariz así como sangra mucho o sea sangra hacia adelante sangra hacia atrás hacia posterior y es súper incómodo para el paciente descartar descartar cualquier lesión a distancia también recordamos que la nariz se comunica en su parte posterior con lo que es la parte del cráneo el endocráneo entonces por ahí puede haber cualquier tipo de fractura que comprometa la vida del paciente examen del traumatismo facial por grupo multidisciplinario y los planos de la cara debe ser no debe ser cerrado si no es un especialista esta paciente me encanta este caso porque tuve la oportunidad de vivirlo bien y ella es una muchacha súper linda súper linda es italiana esta es la foto de su pasaporte cuando llegué la abrí le tiré una foto y así ella llegó al hospital ¿qué pasa? ella vino de Italia ella le gusta bailar y ella se fue para Boca Chica con una amiga y se fue a bailar salió a la acera y un motor se la llevó y la recibimos de esta manera con múltiples heridas una nariz destrozada o sea fue un caso bastante complejo donde hubo totalmente un descolamiento de lo que es la nariz y se llevó a quirófano se hizo un lavado profuso se logró esto de manera primaria no es mucho pero posteriormente le pudimos hacer otro tipo de cirugías o sea llevar todo todo por plano anatómico y esta es ella hoy que no está perfecta no está perfecta o sea yo puedo ver sus heridas aquí yo puedo ver por aquí pero su nariz su nariz que le permite respirar y funcionar para lo que el accidente que ella recibió yo creo que es un super logro entonces ¿por qué es la importancia de dedicarnos de apasionarnos de que en ese momento que ocurre el trauma o que tú tienes en tus manos la vida de un paciente y tienes la cara como le digo la cara es la carta de presentación de darlo todo es por esto porque tú le vas a cambiar la vida a un paciente tú vas a cambiar que ella diga yo soy bonita yo soy fea yo soy un monstruo nadie me quiere o la gente me ve raro en la cara o sea la gente me ve raro en la cara es aquí la importancia la gente es súper inventadora también se pueden provocar otro tipo de heridas con sus inventos así que cuando ustedes tomen o estén en alguna actividad no inventen mucho como esta gente donde le terminan de llevar la nariz al hombre que divertido ¿verdad? terminan con heridas abiertas así este es otro paciente que sufrió un accidente el paciente se me desapareció y no le pude hacer el post quirúrgico pero la importancia aquí de esta imagen es que en la nariz tiene diferentes cartílagos y esos cartílagos tienen que ser llevados uno por uno dentro de su plano los cartílagos alares los cartílagos laterales superiores todos unos por unos y respetar esa anatomía porque si no nunca va a quedar bien el paciente la reducción nasal siempre se llevan los huesos propios a su posición con diferentes pinzas este tipo de elevador se introducen básicamente poner el hueso en su posición la epistaxis que no solamente se provoca por fracturas nasales es un tipo de emergencia que ustedes pueden encontrar muy común sobre todo ahora con el polvo de Sahara existen factores ambientales también hay patologías a patores locales como los pacientes hipertensos microtraumatismos como lugares muy fríos muy secos con un frío muy seco también los pacientes suelen presentar esa emergencia deformidades del tabique la intrusión de cuerpos extraños que los niños viven entrándose en una pila que un grano de habichuela en la nariz puede provocar lo que es un sangrado una epistaxis o el abuso de drogas como la cocaína ya habíamos hablado de factores sistémicos como la hipertensión arterial o algunos factores de enfermedades propias de la coagulación y la medicación con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes ¿cuál es el manejo? básicamente urgencia tranquilizar al paciente nunca el paciente debe de poner la cabeza hacia atrás eso es un mito siempre la cabeza hacia adelante para que la sangre salga hacia adelante ver debemos ver abrir la boca del paciente ay Dios mío penece perdón ya discúlpame debemos ver la parte posterior y ver si hay un sangrado posterior que tan profuso es el sangrado la colocación de hielo en la nuca aspirar la fosa nasal visualizar el punto sangrante esto es súper importante en caso de que haya que hacer una cauterización los antecedentes personales valoración del estado hemodinámico y la hidratación para enterar o sea sangre que se pierde hay que reponerlo en volúmenes sanguíneos también ok el taponamiento de una sala anterior aprendanse eso que te lo puede ayudar a salvar una vida igual que el posterior nada más emocionante que poner un taponamiento posterior en una emergencia creganme se eleva la adrenalina para que nos sirve para sostener los huesos propios nasales para el control del hemorragio y para prevenir un sangrado como se elabora literal gaza le colocamos algún agente alguna pomada antibiótica sea nitrofurazona nitrato de plato algún lubricante lo que usted tenga a mano o alguna sustancia hemostática lo pueden impregnar hasta con afrin o sea lo que usted tenga a mano pero que esté hidratada la gaza porque si usted entra a la gaza seca entonces la gaza va a provocar una abrasión en esa mucosa nasal y va a provocar estimular más el sangrado siempre en dirección al piso siempre en dirección al piso de la fosa nasal y se va a ir empaquetando hacia la pared posterior ok así se coloca un taponamiento nasal esto es un alterno esto se llama merosel que es un taponamiento hecho como una esponja que cuando uno lo entra pues al contacto con la sangre o con la humedad se va a inflar y va a producir lo que es la acuartación del sangrado y esto es un taponamiento nasal posterior hay diferentes formas de hacerlo la más clásica es esto es una sonda donde vamos a entrar tenemos que tener visibilidad tanto por la parte nasal como por la hora faringe vamos a introducir la sonda por la fosa nasal el paciente debe de abrir la boca y usted tiene que coger la puntita literalmente por la oro faringe la puntita de la sonda y sacarla llenarla la puede llenar con unos 10 cc de solución salina y va a llevar va a llevarla otra vez para atrás es súper incómodo para el paciente o sea es una cosa súper incómoda porque evidentemente estimula el reflejo de las náuseas y demás pero es lo único que cuando hay un sangrado posterior puede salvarle la vida al paciente o sea va a evitar que desangrar y posteriormente podemos empaquetar todo esto con un taponamiento nasal anterior es un poquito más complejo que la aplicación rápida que le estoy pero en verdad esto le salva la vida a un paciente y es súper importante que si pueden ver videos si pueden buscar un poquito más a fondo que lo hagan porque de verdad le pueden salvar en 5 minutos la vida a un paciente posteriormente se le ponen férulas que ya no se utilizan tan feas como esas y otro tipo de fracturas que va ligado a la nariz pero eso tiene un poquito más de complicación son las fracturas naso-orbito hermoidales nosotros las resumimos como la noe tú piensas en noelia noelia la noe fracturas naso-orbito hermoidales esas son fracturas que pueden afectar la base del cráneo las paredes internas de las cavidades auditarias y también todo lo que es la fosa nasal es importante que también afectan lo que es la lágrima lagrimal y pueden provocar diferentes afecciones oculares entonces siempre bueno si le llega una noe que le evalúen también con un oftalmólogo o sea que hagan una interconsulta con un oftalmólogo signos clínicos telecanto traumático hipertelorismo en oftalmo diplopía nariz corta o retruida hematomas y edema dolor a la palpación epistaxis lección del aparato lagrimal de estos lo que ustedes no hemos hablado ya hemos hablado de la nariz corta o sea estamos hablando de nariz plana saben lo que son hematomas y edema el dolor el sangrado de la que no hemos hablado son estas el hipertelorismo en el telecanto es la expansión o sea cuando se amplía lo que es la distancia intercantar entre esos dos cantos que no recuerden que el canto debe de ser esto aquí debe de medir la distancia entre esto y esto ok y cuando está así claro hay patologías el hipertelorismo se manifiesta mucho en síndromes y el telecanto ya es cuando hablamos de que es traumático ocurre por el trauma el enoftalmo que es la cuando el ojo literalmente se entra dentro de la cavidad orbitaria porque no hay un sostén porque el hueso se rompió bien y la diplopía evidentemente visión doble creo que son los patoconumónicos que se le suman de las otras cosas a la factura a las 9 la reducción es una cantopecia medial porque como esos ligamentos se desinsertan hay que volverlo a poner en su posición la reducción nasal evidentemente y la reducción de los huesos orbitales ok y la reducción abierta que ya llevaría la misma cantopecia de manera quirúrgica la llevada de esos ligamentos a su posición y la colocación de placa y material de osteosíntesis las fracturas mandibulares pueden ocurrir por diferentes tipos de lesiones entre las más comunes evidentemente los accidentes automovilísticos de tránsito en motores y como en el caso de este pobre hombre una patada de una vaca hay de todo de verdad en el trauma hay demasiadas cosas que uno no se imagina que una vaca con caballo que la cachaza de un arma de fuego podemos encontrar muchísimas razones y causas que uno no se puede imaginar los puntos más frecuentes de las fracturas mandibulares son las raíces del diente canino y porque la raíz bueno pues ese diente es súper largo y si es súper largo entonces ocupa mucho espacio y al ocupar mucho espacio entonces es un punto de debilidad es un punto donde hay menos hueso y por ahí se rompe igual el tercer molar miren aquí como hay una fraturita en el tercer molar ocupa mucho espacio ocupa mucho espacio entonces si hay un trauma por ahí es el primer lugar donde como hay menos hueso se va a fracturar el cuello del cóndilo que es esta parte o sea la mandíbula se puede romper muy fácil en verdad aunque es un hueso fuerte la clínica inflamación mala oclusión el primer signo clínico mirenla aquí mala oclusión o sea se supone que los dientes superiores ocluyen en lo de adelante hay gente que nunca ocluye bien porque le falta la ortodosis y demás pero miren aquí como se ve un súper escalón óseo una disjunción en lo que es el hueso trismo es la incapacidad de abrir bien la boca ok entonces el paciente dice no puedo abrir bien la boca me duele crepitación ósea parestesia normalmente la parestesia se da cuando hay fracturas en el tercio medio porque aquí recuerden que sale el nervio mentoniano y la fractura aplasta el nervio otorragia ¿cuándo ocurre otorragia? cuando el paciente tiene una fractura de cóndilo el cóndilo rompe esta parte con la fractura siempre a veces lo más común es que hay una heridita aquí o sea cuando se dan aquí en el mentón producen esas fracturas de cóndilo y hay una otorragia y la terodesviación evidentemente miren como el paciente está como de ladito y esta es la fractura más temida del hermenigensiólogo esta fractura puede comprometer la vida del paciente ¿cuál es? la fractura de parasínfisis vamos a decir el tercio anterior estas son las sínfisis alrededor tercio anterior mandibular ¿por qué? les recuerdo que aquí debajo está la apófisis geni en la mandíbula vamos a decir esa protuberancia donde se insertan unos ligamentos genioidigenoglosos que van hacia el hueso hioides y el hueso hioides recuerden que está suspendido y si esa fractura mandibular si esa mandíbula se rompe y se llevan esos ligamentos se van para atrás entonces ¿qué pasa? el paciente se asfixia con su propia lengua literalmente entonces si yo tengo una fractura que yo sospecho como esta que yo sospecho donde hay yo no tengo que hacer una radiografía para yo ver que todo el tercio anterior está desbaratado entonces yo agarro tomo un hilo el primero que yo encuentre y tracciono la lengua y aseguro la vía aérea esta es la fractura más peligrosa de la de la región mandibular que debemos de saber manejar de manera inmediata darle posición al paciente y traccionar la lengua aunque le duela recibimos cualquier fractura no tenemos especialista no sabemos qué hacer hasta que se resuelva el caso lo contrario yo voy a hacer una ligadura circular con un alambrito metálico voy a unir los dientes para llevar esa fractura a su posición o por lo menos una posición donde no se mueva tanto otro tipo de ligaduras las cansajianas que une literalmente uno hace un nudito entre un diente otro entre otro diente y une las dos para bloquear al paciente será la boca recuerden que en la mandíbula no hay no es como un brazo un yeso en un brazo el hueso del brazo se rompió se rompió el brazo lo alinean y le ponen un yeso o lo alinean y le ponen un placa en caso de una sencilla la mandíbula hay que cerrarla ¿por qué? porque no hay forma de inmovilizarla con un yeso no se puede poner un yeso en la cara en la mandíbula y el objetivo como habíamos dicho es la reducción de la fractura a la posición anatómica llevarla a oclusión a donde deben de mover los dientes fijar la fractura y controlar la infección estos son arcos de Erich así se llaman que es el método de fijación para reducción cerrada y así se bloquea el paciente y dura dos meses con la boca cerrada estos son tornillos de bloqueo intermaxilar que hacen la misma función que esto pero no en todos los casos se pueden utilizar a menos que el paciente tenga todos sus dientes y una mordida perfecta y tenga que sea buen paciente también porque pueden salirse fácil y así se ve una reducción de una mandíbula o sea por ejemplo este es un fractura de su facturar y así se ve la reducción con un abordaje externo otro tipo de fracturas común es como las que vemos en nuestra amiga nuestra campeona que se ganó la plata que se cayó y se volvió a levantar pueden ocurrir normalmente el malar se ve súper afectado y mira que ella cayó de lado ella no se hizo nada gracias a Dios pero pudo haber tenido una fractura del complejo cigomato malar que por también estar tan en una procesión tan protuida puede tener una de las más comunes como vimos en el estudio que hizo el estudiante de la UNFU ¿qué pasa? la función del malar básicamente es proteger el globo ocular normalmente nosotros tendemos a hacer este movimiento aunque usted no se dé cuenta si a usted le van a dar un golpe usted va a girar la cara lo primero que va a hacer su reflejo es proteger su ojo y va a girar la cara y el golpe lo va a tener en el malar o en el arco cigomático y por eso ocurren tantas las fracturas ahora signos clínicos los signos patognomónicos de una fractura malar son el dolor en el sitio del impacto anestesia o parestesia infraorbitaria ¿por qué? porque aquí en este punto en este punto sale el nervio infraorbitario y como esos huesos se rompieron bueno pues lo aplastan lo pinzan y entonces el paciente dice no doctora yo siento como un hormigueo o no siento este lado de la cara no siento absolutamente nada el desplazamiento malar el escalón frontomalar a la palpación siempre debemos palpar de manera bilateral porque son dos huesos a la palpación se siente un escalón óseo muy evidente a menos que tenga mucho edema y no lo puedan sentir hematomas en la región parpebral limitación a la apertura en caso de ser fractura del arco cigomático y edema ¿por qué se limita la apertura? bueno quiero enseñarles un ejemplo déjame ver si aquí hay un ejemplo bueno vamos a enseñárselo con este mismo el arco cuando se rompe ahí ¿qué hace? tranca el cóndilo si tranca el cóndilo mandibular que está justamente debajo entonces el paciente no puede abrir la boca está así como este paciente miren tú le dices abre la boca miren que tienen aquí una todos los signos tiene hematoma tiene el oftalmo tiene este ojo más bajito un poquito más para abajo por el hueso y tú le dices abre la boca y se queda así abre la boca no puede porque está atrapado su cóndilo ahí detrás y por eso hay que hacer una técnica que se llama palanca interna o técnica de Kim para desbloquear elevar ese malar sacarlo y que el paciente pueda abrir la boca básicamente el manejo primario es este control de la espistaxis que ocurre por una fractura de la pared anterior del seno miren aquí si está fracturado el complejo aquí se rompe el seno y el seno siempre sangra mucho ahí siempre en la radiografía perdón en la tomografía se ve un hemoceno mucha sangre en el seno maxilar miren que aquí se ve unilateral esto es aire esto es sangre esto es aire esto es sangre ok fractura de piso de órbita es importante que también todas las fracturas del malar sean evaluadas por un oftalmo puede haber un disturbio en la motilidad ocular o sea por atrapamiento del músculo recto paciente literalmente tiene esto pero no te lo ven como eso pero como un tabico y es porque el músculo recto del ojo está atrapado en estos huesos entonces ahí provoca lo que es el disturbio en la motilidad ocular el tratamiento como les dije reducción cerrada introducimos un instrumento por el fondo del surco de la boca y llevamos el hueso a su posición esto debe ser evidentemente hecho por un especialista y la reducción abierta ya lleva las placas así se ve una fractura antes así después no siempre quedan súper bien porque a veces se pierden fragmentos óseos pero se intentan hacerlo lo más anatómico posible del tercio medio viene nuestra fractura favorita y estamos terminando casi que son las fracturas Lefort bueno Lefort era un médico que él agarró y él quería saber cómo era que se rompía la cara él agarró se subió a un techo y comenzó a tirar cabeza de gente muerta de cadáveres pa tira una tira dos tira tres y ver cómo se rompían los huesos de la cara y él descubrió que había un patrón entre esas fracturas y él le puso su nombre evidentemente él descubrió que el cráneo el macizo facial el saltercio medio se fractura en la parte del maxilar le puso Lefort 1 se fractura como una pirámide o una triangular le puso Lefort 2 y existe la fractura la más invasiva que era la Lefort 3 donde le consideraba también donde se despegaba totalmente el cráneo del el cráneo de la parte del tercio medio facial signos clínicos en general porque son van variando por fracturas son los siguientes hundimiento y ensanchamiento facial nosotros le llamamos cara de plato literalmente porque la cara está chata y decimos bueno cara de plato hipertelorismo que ya hablamos la distancia aumentada aquí intercantal equimosis conjuntual disturbios en la mordida evidentemente como está fractura del maxilar los dientes no van a quedar bien no van a ocultar bien trastornos respiratorios cráneo rinorrea complicaciones oculares y neurológicas casi siempre las Lefort están asociadas con trauma cráneo cefálico y anisocoria que es la diferencia en las pupilas entonces aquí esto es lo que se llama signo de prótesis positivo es el primer signo patognomónico de una fractura Lefort sea Lefort uno dos o tres y lo primero que ustedes van a buscar cuando encuentren es este ese movimiento que hace el maxilar como si usted tuviera en sus manos una prótesis total una como le dicen una planchita literalmente el paciente tiene una planchita así mismo se siente el maxilar que usted está quitando y poniendo una prótesis literalmente se mueve ese es el signo número uno de las fracturas Lefort para determinarla así se ve imagenológicamente miren como sube por ejemplo esto es una Lefort alta porque sube un poquito más en el maxilar así se ve y esto es una Lefort dos así se ve o sea así es la fractura sube a los malares y rompe también lo que es en la espina nasal del frontal igual es bilateral triangular así se ve una Lefort dos en la imagen así se ve y así se ve clínicamente hablamos del leosigno de mapache epistaxis cara de plato hipertelorismo la desoclusión y la Lefort tres que es la que decimos que es incompatible con la vida o sea se dice que esta fractura es incompatible con la vida entonces tuvo eso entonces se murió pero nosotros somos testigos que en verdad existen una cantidad de pacientes no muchas pero si sobreviven normalmente siempre está asociado a otro tipo de trauma por eso deben de prestar atención a los signos clínicos paciente que usted ve con otorragia yo digo bueno puede ser el cóndilo que fracturó paciente con ojos de mapache y este signo patognomónico el signo de Bart rinorrea que yo sospecho evidentemente una fractura de base de cráneo este signo este signo es súper importante porque me dice que hay una fractura mastoidea entonces ojo con esto con esa equimosis mastoidea esa equimosis por detrás del pabellón auricular porque nos habla sobre todo con la rinorrea también de la salida de líquidos cefalosraquibios o sea no está hablando de que puede haber una lesión mayor y hay que prestar ojo y andarle rápido a ese paciente así se puede ver clínicamente un paciente con un alefor 3 pero los estudios y más en el lógico son los que nos van a decir bueno si mira hubo una fracturita aquí en la nariz en el maxilar tengo los dos ojos las dos malares dados o sea una completa disyunción en lo que es la unión frontomalag entonces un alefor 3 manejo primario le llegó lo primero es preservación de la vía aérea necesitamos que ese paciente respire porque ya tiene toda la parte de los huesos nasales comprimidos o sea tiene la parte de la vía aérea superior comprometida el manejo multidisciplinario por otros sistemas estabilización del paciente y disminución que baja el edema para tratar las fracturas ok la reducción por medio de pinzas esto no se hace en emergencia nunca se maneja en emergencia este tipo de paciente a menos que sean cosas primarias como esta el bloqueo intermaxileo y tampoco lo considero muy lógico a menos que sea un especialista la ligadura suspensoria para sacar esos huesos si están muy impactados esto casi no se usa esto era en el tiempo de antes o el paciente que no tenga muchos recursos y lo ideal es esto la colocación la deducción abierta con placas de titanio en todos los arbotantes faciales estamos casi terminando no se desesperen yo sé que son muchas cosas pero quiero que se vayan con todo va entonces el sesionamiento del conducto de esteno todos conocemos que este conducto parotidio sale de la parótida y tiene un trayecto facial que se abre en el vestíbulo dentro de la boca la importancia es que es la que la parotida es la gran duda más grande o sea drena da saliva a lo que es la cavidad oral y si usted ve que un paciente tiene una herida que va entre este triángulo tengo triago trago de la oreja a comisura labial tengo el óvulo a comisura labial este triángulo buque lo que tiene que tener o sea si es una herida profunda probablemente se haya llevado al conducto de esteno por eso es importante conocer los límites anatómicos prueba de diagnósticas yo le voy a decir al paciente normalmente puedo tomar un catéter e intentarlo colocar en la por el conducto o sea tiene como un hoyito y por ese hoyito usted va a entrar su catéter en caso de ser una herida abierta y va a ver que no salga el catéter por la herida podemos hacer la técnica de ordeñar la parótida le decimos al paciente secamos secamos esta superficie le decimos al paciente piensa en algo ácido como el limón piensa en algo ácido el paciente evidentemente pensando en algo ácido va a estimular lo que es la parótida la salivación y va a salir una gotita si sale una gotita entonces tenemos nuestro conducto bien no pasó absolutamente nada eso son algunas técnicas para saber si el conducto está o no afectado ejemplo este tipo de herida mírenlo ahí está en el triángulo dijimos pabellón auricular comisura labial comisura labial perdón pabellón no trago comisura labial a lóbulo de la oreja está en ese trayecto es una herida profunda sospecho de mí de que pasó literalmente eso entonces yo entré un catéter y recanalicé bien otro paciente mira aquí que le dejamos como un tubito para que ese tubito en lo que cicatriza por dentro el vaso entonces se cierra los planos anatómicos vaya quedando súper bien otra herida así llega el manejo primario estuvo muy bien en donde se lo ve este paciente llegó del sur entonces le dieron uno punto de aproximación lo que pudieron porque ellos sabían que había una probabilidad de lesión del conducto de esteno cuando abrimos vemos todas las estructuras miren el conducto auditivo como se ve esto hay que el pabellón auricular hay que reposicionarlo en su posición colocarle también una fístula para respetar o sea ese trayecto se coloca miren aquí que colocamos la canulita que esto es un catéter epidural en verdad y recanalizamos el conducto de esteno logrando este resultado otra pacientita esta gota esta gota es la que me dice que yo logré lo que yo quería que ese conducto está permeable que esa grande la paródida cuando yo quite ese catéter en un tiempo estimado de un mes a unos 45 días entonces esta paródida va a drenar de manera natural ok entonces así se ve así se debe de ver luxación de la articulación temporomandibular esto es algo muy común también que lo podemos encontrar en la emergencia básicamente es la separación completa de las superficies articulares donde el cóndilo se va como por delante de la eminencia y el paciente se queda con la boca abierta literal y te dice no sé lo que me pasó se me trabó la boca no puedo cerrarla y es importante que ustedes conozcan la maniobra porque le va a tocar resolverlo este paciente no puede esperar mucho porque mientras más espera los músculos se van contracturando mucho más esta alusación es aquella que no puede reducirse puede ser aguda que dura unos minutos o una hora el paciente a veces se sabe auto reducir la mantenida menos de tres meses y la crónica que es muy recurrente ¿cuál es la clínica? esos signos son el dolor intenso es una luchación duele muchísimo no puede la impotencia funcional de la boca absoluta desviación hacia el lado en caso de ser unilateral se palpa el cóndulo adelantado la cialorrea que es abundante salivación y la imposibilidad o el miedo a la ingesta de alimento evidentemente ¿cómo resolvemos? número uno relajantes musculares número dos algún tipo de técnica infiltrativa directamente al cóndulo no necesariamente y número tres que es la maniobra que quiero que se aprendan por si les toca en algún momento es la maniobra de anel átomo la de schwarf ok entonces como nosotros lo decimos cuando estamos en en coro por así decirlo para arriba para abajo para el centro y para adentro bueno pues ¿cómo se reduce una fractura una luxación? para abajo para atrás y para arriba ok entonces ese movimiento así mismo que vamos para arriba para el centro para adentro para abajo para atrás y para arriba tenemos que tomar como precaución ponernos gases en nuestros dedos nos colocamos frente al paciente el paciente sentado nosotros parados nos colocamos frente al paciente introducimos nuestras dos manos sostenemos fuerte la mandíbula le damos hacia abajo hacia atrás hacia arriba y ahí se resuelve es más fácil decirlo que hacerlo porque a veces la tensión muscular es muy fuerte pero es bueno conocer la técnica posteriormente al paciente se le conoce una mentonera o un vendaje de Barton en caso de usted no tener una mentonera le hace un vendaje de Barton con gasa miren así se ve un paciente cuando llega con una luxación mandibular y así se ve reducida la última que es la hemofragia con su extracción y no menos importante porque esta siempre llega a las 3 de la mañana el paciente le dice yo me hice la cirugía a las 10 de la mañana y él llega a las 3 de la mañana y de que no te está sangrando desde las 2 de la mañana desde las 2 de la tarde y él ¿qué pasó? ¿por qué no fue donde su odontólogo que le hizo la cirugía? no, porque yo era poquito y ahora yo estoy sangrando más las hemofragias se descubren por varias razones número 1 el paciente hizo algún desarrego número 2 no le dieron puntos de sutura número 3 se le subió la presión al paciente entre otros o algún trastorno se lastimó lo importante es poder resolverla y tiene un protocolo sencillo pero que debemos que agotar número 1 la compresión con gases oxigenadas colocar mucho bueno lo primero es ver si tiene sutura en caso de que no tenga sutura puede darle unos buenos puntos lavar ves si evidentemente hay una hemofragia así se ve normalmente se ve un coágulo grueso y un sangrado abundante el agua oxigenada a presión se le coloca y se le va cambiando la gas a cada 15 minutos cada 10 minutos dependiendo de que tan abundante sea el sangrado otra acción agotar los protocolos con vitamina K o algún otro anticoagulante perdón algún otro protocolo para el manejo de hemofragias la colocación directa de adrenalina dentro del alveolo estos son esponjas hemostáticas de colágeno que también se pueden utilizar y son súper cómodas para manejarlo en caso de no tener nada de esto pues agua oxigenada hasta que pare ver que esté bien suturado y bye bye para su casa y existen estudios que que habla de que el pectobismólico te dice bueno yo no tengo nada con que resolverlo ni siquiera agua oxigenada y tiene un pectobismol bueno pues el subcalato de bismuto que es el componente del pectob perdón el subsalicilato de bismuto que es el componente del pectobismol puede ayudarnos a resolver una hemofragia se hizo un estudio donde se hicieron extracciones manejadas con cuatro tipos de agentes hemostáticos y concluyeron de que el pectobismol puede ayudar bastante cuando hablamos de un control de una hemofragia esto es como un dato curioso ahora bien si usted se encuentra esto en el camino esto es una amiasis una amiasis oral se encuentra esto en el camino una facitis necrotizante o un acceso o que se encuentra algún acceso una angina de lutwin se encuentra como esto que es un tipo de patología que es un linfoma de linfocito cnk en la región oral entonces yo lo que les recomiendo para su manejo primario es que llame a un especialista son patologías bastante que nadie quiere tratar y que hay que hacerlo por medio del especialista entonces para terminar así los ven los pacientes cuando están en la emergencia todo se ve borroso bisagro o sea todo cuando ocurre un paciente politraumatizado no entiende nada si es que está consciente y todo se ve así y ustedes se ven así literal entonces lo primero es que como médicos deben de mantener la calma trabajar ordenada y sistemáticamente y ser minuciosos y no omitir detalles las evaluaciones de todos los sistemas y no de que ah no no la simulamora morita que eso es lo de menos no 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 siempre todo es importante el mínimo detalle es importante no que le hacemos una radiografía de eso ahorita primero ok claro hay niveles de relevancia pero tenemos que ser detallistas tenemos que que hacer énfasis en cada una de las cosas nada es menos ok y el trabajo en equipo el trauma no es para una sola persona el trauma es para un equipo de trabajo que se entienda que tenga la capacidad de 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 aceptar contribuciones y de de colaborar bien y ustedes siempre van a ser vistos como los héroes o sea ustedes son sus héroes sin capas pero son las personas que le van a salvar la vida a un paciente que le van a cambiar en ese momento de de penumbra ese momento de de tanto dolor por ende yo siempre le digo si usted está imagínese que sea usted que está en esa posición del paciente entonces siempre debemos de ser empáticos tenemos que tratar el paciente por lo que es como un paciente no olvidemos esto a veces por el cansancio porque estamos en una o tenemos mucho estrés o simplemente tenemos mucho trabajo o se nos están acumulando los pacientes en la emergencia decimos ah no tratamos mal al paciente no tratamos como un paciente que está vulnerable que está en su peor momento de su vida o sea fue el día que tuvo un accidente que se le debarató un pie que perdió a su mamá o que perdió a su hijo entonces tenemos que ser empáticos en el trauma todo el que ama la emergencia tiene que tener mucha empatía y mucho manejo del paciente pero esta frase para terminar me gusta mucho que que él puede que tal vez olviden tu nombre pero nunca van a olvidar como los trataste y existe sentir entonces acuérdense de eso puede que el paciente no sepa él no va a saber tu nombre pero va a saber que tú diste lo mejor que tú te esforzaste que tú lo trataste bien que en su peor momento aunque él tuviera inconsciente tú le agarraste la mano tú le le limpiaste la cara lo que sea entonces siempre en el manejo de la emergencia tengan esto pendiente ok aquí me despido muchísimas gracias por la atención yo sé que fue una charla larga pero espero que haya sido de su interés estas son las referencias bibliográficas consultadas y aquí les dejo mis redes sociales mi redes sociales mi Instagram mi o sea mi teléfono y mi correo yo cualquier cosa estoy a su orden espero que haya sido de su agrado la conferencia ok buenas doctora muchas gracias de verdad por esa conferencia que usted nos ha dado en el día de hoy de verdad que ha sido un gusto para todos nosotros en estos momentos vamos a ver si alguno se anima a hacer una pregunta o la pueden escribir en el chat como ustedes prefieren a ver ustedes me van a decir las preguntas porque no las vean pueden ir levantando la mano también si tienen algunas preguntas dirán la doctora iba como la carretilla no tenemos ninguna pregunta yo tengo una pregunta cuando se tiene un trauma en los dientes y no se guardó el diente y luego luego te piden un tratamiento de canales ¿de qué se trata el tratamiento de canales? ok el tratamiento de canal que es el nombre como común o sea en la jerga popular se llama endodoncia es el término científico consiste en sacar el nervio del diente o sea el diente por dentro tiene un nervio y se limpia se abueca ¿para qué? con el fin si no hay inervación el diente se va a poner negro entonces se rellena con un material y con eso el diente se mantiene en boca por así decirlo en eso consiste la endodoncia eso ocurre bueno luego un traumatismo siempre es bueno como los golpes afectan como quien dice la vitalidad de los dientes afectan el nervio y la irrigación siempre es bueno que se evalúe por un especialista en eso que es un endodoncista muchas gracias a tu orden doctora como podrá ver en los comentarios los estudiantes están muy agradecidos por la charla le están felicitando todo ay gracias espero que de verdad que le haya gustado mucho y que le sea de utilidad porque no me importa que no le guste pero que le sea de utilidad en verdad muy bien a seguir Isaura que tengo una pregunta para usted de acuerdo buenas noches primero que todo gracias por la charla muy interesante y segundo con mi pregunta yo he visto que para la extracción de los cordales hay que romper la mandíbula y quisiera saber cómo procede eso para que sale ok mira realmente la extracción de los terceros molares está indicada bueno en su mayoría de los casos de manera profilática para evitar que se formen como son unos dientes que están en una posición tan posterior evitar que se formen caries atrás en caso de que estén orucionados o si están dentro del hueso que sería el caso de que tú me estás hablando se formen patologías o sea se formen quistes tumores alrededor de las piezas dentales eso para eso la extracción ahora no se rompe la mandíbula sino que se elimina todo el hueso alrededor por medio de diversas técnicas quirúrgicas que están descritas en la parte de cirugía oral se elimina el hueso alrededor se puede fracturar el diente pero no la mandíbula porque si ocurre una fractura en la mandíbula entonces hay una hiatrogenia ya ok muy bien doctora puedes seguir viendo todos esos comentarios agradeciendo aquí se ven vamos a ver sí en el ya veo ahí están todos viendo mi pantalla gracias bueno espero que de verdad haya sido de su agrado si tiene alguien alguna otra pregunta y de igual manera les exhorto de que tienen mi número mi instagram y mi correo electrónico estoy para servirles espero que que de verdad haya sido de provecho y que en alguna ocasión estos conocimientos lo puedan utilizar así es muchísimas gracias doctora por esta maravillosa charla la directiva de EMIC le hace una entrega de un reconocimiento por su labor y por su excelente presentación sería un placer poder estar con ustedes en duras ocasiones esperamos que los presentes hayan disfrutado y aprovechado al máximo esta ponencia seguiremos trabajando para ofrecerles más actividades de igual de interesantes y provechosas para tu aprendizaje una vez más gracias a todos y recuerden seguirnos en nuestras cuentas de instagram como emicu donde podrán encontrar un formulario para convertirse en miembros en la biografía principal al igual a la doctora la pueden seguir como cirugía facial y vamos a cumplir al minuto tremendo tremendo presentación yo tengo una pregunta a ver entre la retroalimentación para nosotros ok ¿se escuchó? sí ok ¿puedo hacer mi pregunta? sí sí dale ok bueno primero de todo gracias por la charla muy excelente y yo quisiera que si usted podría decirnos un consejo o un tip así como cuando uno está en emergencia en el área del trauma para uno mantener la calma y la concentración porque se han dado casos que por los nervios y la adrenalina se pueden olvidar algunos pasos que aquí al final pueden perjudicar la vida del paciente entonces no sé si tendría algún consejo o tipo bueno mi primer consejo es que lean mucho y se eduquen o sea que se informen porque no hay mayor nerviosismo que el que no sabe qué hacer o sea si usted no sabe cómo manejar algo entonces ahí se cree el pánico y se crea la incertidumbre entonces ustedes están en el mejor momento porque están en un proceso de formación y sáquenle el jugo el provecho a todas las charlas que tengan de este grupo que es súper importante y en el momento que estén en una emergencia que sé que tal vez no será de manera principal de manera primaria sino como internos pues traten de sacar como le dije el jugo a las experiencias de las personas que estén un poquito más adelantadas con ustedes a sus superiores lo segundo sería que cada quien tiene su rol cada especialista cada persona es importante y no intente hacer todo sino que trabaja en equipo incorporarse yo me quedo con la cabeza tú te quedas con el brazo el otro se queda con tal cosa o sea de que el manejo sea multidisciplinario para que no se escape de nada yo creo que hay situaciones que comprometen la vida del paciente hay que saberla evaluar las heridas en tórax por armas de fuego o sea hay que saber distinguir cuál sería el mejor manejo y cuándo simplemente podemos o no perder la calma pero creo que el énfasis principal sería el enfoque principal en educarse bien para poder manejar cualquier tipo de emergencia y eso le va a quitar un poco de nervios porque si usted sabe lo que usted está haciendo olvídese del mundo que no va a haber o sea siempre hay una adrenalina natural pero las cosas van a surgir o sea el movimiento va a surgir gracias ¿alguien tiene alguna otra pregunta? bueno al parecer no doctora quiero decirle que vamos a cerrar con 159 personas viendo esta maravillosa conferencia espero que todos pasen feliz de la noche y esperamos volver a conocer un placer de verdad servirles y fue un honor compartir con ustedes estamos a su orden hacen bonita noche así no 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 Gracias.